Vamos a reaccionar el No Respear 2, trailer, trailer oficial, que películas que espero O que logo está en la pierna? Sorry, I'll make it next time. You almost got to be dead in here, alright. No! Shut up! Oh, 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 oh! What do you want? You're coming with us, kitty. It's not me you need to be scared of, little girl. With a man standing next to you. Now, I don't know who he is, but I know who he's, no? Should I tell her you? Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Él va a venir de mí. Ahora... tú vas a salvarme. ¡No, no, no! ¡Uuuu! ¡Dú, amigo! Ya la quiero ver, boludo. La 1 fue espectacular y la segunda debe ser grudada, miento. Gracias.